Leonidas Issa rompe el silencio y habla sobre la reunión que mantuvo con el anunciado precandidato Pedro Granja. ¿Quiere saber usted qué opina Leonidas Issa acerca de esa reunión? ¿Será que Issa va de vicepresidente o de presidente por otro partido político? Quédese hasta el final porque también va a conocer que al asambleísta Banegas, quien defendió a capa y espada a Guillermo Lazo, metiendo tantos artículos, basándose en sus estudios como abogado, defendió con todo al aso, pero el indigenado lo acaba de echar, específicamente la Conalle. No es una persona grata, mencionaron. Y como parte final, si ellos van a apoyar a la consulta popular de Novoa. Así que amigos, prepárense porque esto fue lo que dijo Leonidas Issa. Donde se han unido las demandas de las estructuras organizativas propias de la Conalle, las demandas de otras hermanas organizaciones, pero también aquí se ha unido con una propuesta política. En ese sentido me parece importante que se va a levantar la agenda sobre esta convención, una agenda que debata desde el territorio. ¿Qué está pasando con la producción de arroz? ¿Qué está pasando con la producción de banano? ¿Qué está pasando con la producción de cacao? Otros productos que da de comer a las grandes ciudades, pero también sostiene la economía a partir de la exportación. Eso creo que quedaron como temas centrales. Ahora sobre la precandidatura, ha salido una moción de esta convención. Hay que escuchar también, en este caso, la sierra que propone, la Amazonía que propone. Luego de aquello, haciendo una valoración muy responsable, no provocando divisiones, no generando condiciones, en este caso para enfrentar con otros compañeros o compañeras que puedan tener posibilidad, hay que consensuar. Ese ha sido el mensaje. Mientras tanto, nosotros vamos a sostener como autoridades comunitarias a nivel nacional que somos dirigentes de la Conalle. Sin embargo, ¿está en firme ya la postulación? Bueno, eso efectivamente está en la resolución, pero esto será trasladado, como dije, a las convenciones de las dos regiones y lógicamente llevadas a nivel nacional. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos apegados a la decisión de la Conalle única. Señor presidente, estamos ya a pocos meses de que termine su mandato en el Consejo de Gobierno de la Conalle y entendemos que ya están en estos trámites un poco. ¿Cómo está el trabajo en territorio respecto ya al cambio o la elección del nuevo Consejo de Gobierno de la Conalle? Bueno, nosotros hemos presentado en el mes de enero. El plan operativo de este año ha sido aprobada. En la siguiente semana vamos a convocar para concretar ya los eventos que están planificados en donde incluye también el Congreso de la Conalle. Las organizaciones de base de las tres regiones estarán trabajando a partir de las tres regiones que hemos hecho. En efecto, lo que queremos llevar a cabo es que estamos en unidad, sin problemas, capaz de que a partir de un debate, una tesis, el Consejo de Gobierno que renueve, continúe con el trabajo que hemos dejado haciendo. En ese sentido, está aprobado un plan de gobierno para los próximos 10 años y esperamos que esto se pueda continuar trabajando. ¿Para cuándo está la elección, en este caso, este Congreso de la Conalle? Bueno, no tiene fecha. Sería irresponsable en este momento decir ya qué fecha. Está previsto dentro del calendario anual, en este caso, del año 2024. ¿Cuándo termina su mandato? Bueno, de acuerdo a los estatutos, estamos hasta el mes de junio, julio, en este caso que fuimos elegidos, y efectivamente será sobre la agenda que propongamos en el año 2024 y ya con fecha exacta para el Congreso. ¿Se confirma para el 2 de marzo, entonces, el Consejo Ampliado de la Conalle? Bueno, vamos a esperar, más bien con las resoluciones que ahora han salido, un poco hemos dicho, hay que coordinar para ver si es que se puede postergar luego de la última convención, será el 24 de marzo. Bueno, por aquí vamos a partir de la unidad de la izquierda, de la organización de la izquierda, juntamente con la gente de Pachacu. Y bienvenido, buenas tardes. Un saludo cordial para todos nuestros hermanos y hermanas de la costa ecuatoriana, de las siete provincias y de todas las identidades que hemos congregado en esta gran convención del movimiento Pachacuti, pero no exclusivamente de los indígenas, sino que ha habido la participación amplia de los blancos, de los mestizos, de los cholos, de los montuvios, de los afros, de los indígenas, pero además de eso, también articulado a diferentes sectores productivos de este territorio de la costa ecuatoriana. Leonidas, se anda buscando un candidato de consenso para estas nuevas elecciones que se aproximan. Sí, nosotros como movimiento Pachacuti y como la organización madre, que es la CONAIE, hemos presentado una propuesta nacional, un plan de gobierno. No queremos que se discuta única y exclusivamente sobre las candidaturas, sino sostener un proyecto político de país, un proyecto de transformación de país y a partir de aquellos que se puedan identificar compañeros y compañeras quienes puedan sostener este proyecto político. Leonidas, vimos en la mesa directiva al doctor Pedro Granja. Está también en los nombres de los posibles candidatos y a pesar de que él en meses anteriores hablaba maravilla del correísmo. Sí, nosotros respetamos a cada compañero, a cada movimiento. En este momento, no creo que tenemos que volver a polarizarnos en términos coyunturales. Correísmo, anticorreísmo, anticorreísmo, no permite ver la realidad del país. Por eso estamos como estamos. No permite identificar cuál es el proyecto de transformación de este país. ¿Por qué? Porque obnubila en términos políticos esta bipolaridad que ha mantenido en estos últimos años que no ha permitido dar salidas del país. Por eso... Si queremos un cambio de la manera y un baño de la verdad, pues mi querido Leonidas. Pero absolutamente, por ello decimos, el tema de la corrupción, seas de izquierda, de derecha, de centro, seas blanco, mestizo, cholo, montuvio, indígena, afro, el que sea, tiene que ser combatida desde la raíz. No se puede naturalizar en nombre de la izquierda o en nombre de la derecha. Esto tiene que ser una lucha constante de todos los días. Por ejemplo, tenemos que tener principios mínimos para que se pueda concluir este programa amplio que estamos convocando a esta gran unidad. Nosotros también hemos dicho, cada sector político de este país propondrá al país. Nosotros lo que estamos invitando a las diferentes corrientes políticas es que se pueda garantizar un programa, un proyecto político de país y que no acabemos acusándonos entre nosotros. si no sea el debate la que finalmente el pueblo ecuatoriano elija ¿cuáles serían las opciones? Para concluir, el tema del doctor Ricardo Banigas. Bueno, yo soy participante, invitado también a esta convención. Los compañeros de la costa ecuatoriana, sobre todo de aquí de Guayaquil, la resolución es expulsar en este caso de las filas del movimiento Pachacuti porque ha generado condiciones muy negativas cuando fue asambleísta. Eso está escrito en este caso en las resoluciones que yo no he opinado sobre ese punto. Pero esa es la resolución que salió aquí en Guayaquil. ¿Y Oliva allí se va a ser candidato? Hay que ver, hay que esperar, hay que, en este momento hay una resolución que salió de acá, hay que escuchar a la sierra, hay que escuchar a la Amazonía, no se puede personificar ni personalizar un proceso de transformación. Por lo tanto, nosotros aperturados en cualquier espacio que corresponda, respetando la decisión de las organizaciones de base, actuaremos firmemente. Para concluir, el doctor Granja estaba en la mesa directiva, ¿por qué se retiró? Bueno, él hace ratito nomás salió, tuvo la palabra en la rueda de prensa y un poco dijo que caminaba a otro territorio. Él está teniendo también lo que con él un poco hemos conversado es que aquí no podemos agredirnos. Si hay una identidad izquierda, hay una identidad desde los sectores populares, entonces, que cada quien pueda construir y si es que eso puede confluir en un proyecto de país, qué bien que sea así. Bienvenidos a todos los compañeros y compañeras. En ese sentido, no vamos a tener especulaciones, no vamos a estigmatizar a nadie, pero lo que está claro es desde las posturas que hemos tenido, al menos desde nosotros, de izquierda, de los sectores populares, nosotros no vamos a transar con lo que sostienen las políticas neoliberales. Eso sí que queda absolutamente claro. En un minuto, ¿cómo analiza el gobierno del actual presidente, el ingeniero Daniel Novoa? Bueno, creo que no alcanza un minuto para analizar sobre este tema. Creo que el presidente, sobre la crisis que vivimos, la inseguridad, ha sido aprovechada para poner decisiones económicas que van a afectar al pueblo mucho más. Creo que en una crisis de esta naturaleza, también ha cedido soberanía a Norteamérica, ha cometido el error en este caso, cuando él mismo dijo, en términos económicos, no se tiene que ver el tema ideológico, pero acabó cediendo a Norteamérica por presión y en este caso, quiso entregar. Estaba definido la entrega de las armas como chatarra a la guerra Rusia-Ucrania, pero sin embargo, ha tenido que retroceder. Esas cuestiones que ha pasado, imagínense tener que afectar, no creo que se restablezca de noche a la mañana, después de una suspensión en la exportación bananera. Son errores que cuestan, cuestan en este caso al pueblo ecuatoriano. Declaraciones demasiado aceleradas, se podría llamar del mandatario. Así es, sin una valoración real, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dictamina a nivel nacional la emergencia que vivimos, sí estamos conscientes que en la costa ecuatoriana es la cruda realidad mucho más fuerte, pero no podemos decir lo mismo en la sierra, por favor, yo le pido y les invito sobre todo, nuestras comunidades, nuestras bases de la Conalle, más de 10 mil comunidades, no ahora, durante toda la vida hemos defendido los territorios, no hemos permitido el ingreso del narcotráfico, del crimen organizado, de la delincuencia como incorriente. Está activada nuestra guardia comunitaria, está activada la justicia indígena, cualquiera que caiga allí es sometido a justicia indígena, le ahorramos millones de dólares al Estado ecuatoriano, o usted cree que 10 mil... 10 mil funciona, pero por favor, usted se imagina en 10 mil comunidades, cuántas policías, cuántos militares necesitaríamos. Aportamos con millones de dólares garantizando nuestra propia seguridad, pero ¿sabe qué tenemos? En cambio del sistema de justicia, lo que tenemos más bien es persecución a las autoridades comunitarias que aplicamos justicia indígena, más bien el Estado gasta en nosotros persiguiéndonos. Eso no puede seguir continuando de esa manera, por eso yo creo, para combatir la delincuencia, para enfrentar al narcotráfico, la primera tarea es garantizar la capacidad organizativa de la sociedad, porque no va a alcanzar los 100 mil, entre militares y policías, que son 100 mil, no se va a garantizar la seguridad para 18 millones de ecuatorianos. Hay que ser objetivos, más no ilusos en las decisiones que están tomando. Presidente, ¿van a impulsar el no a la consulta popular? Muchas gracias. ¿Van a impulsar el no con la consulta popular? Sobre este punto, nosotros vamos a decidir en la siguiente asamblea de la Conay. No puedo emitir ningún criterio mientras no haya una decisión colectiva como estructuras de base. ¿Está usted de acuerdo con la intervención de Isa? ¿Cree usted que Granja e Isa podrían ser un dúo para las próximas elecciones? Hágame saber su opinión y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!